Sabes bien que eso a ti nadie te lo cree Pero tú sabes bien que eres mía aunque estés con él Ya deja de mentirte, ven acércate un poco más, más, más Yo nunca quise dirte, ven bailemos una vez más, más, más Yo solo quiero oírte, ven acércate un poco más, más, más Yo solo quiero pedirte que bailemos una vez más, más, más Vamos a arreglar esto bailando, bailando Vamos a arreglar esto bailando, bailando Para abajo, para abajo, para abajo, para arriba Para arriba, para la derecha, para la izquierda De paso, de paso, de paso en la media vuelta, llego yo Yo solo quiero O Fill O Vamos a arreglar esto bailando, bailando Para abajo, para abajo, para abajo, para arriba Para arriba, para la derecha, para la izquierda De paso, 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 de paso Soy yo ¡Gracias! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Muy bien! ¡Felicitaciones! A ver, yo quiero preguntarle algo que sé que ustedes se mueren por preguntar. Al final te saliste con la tuya. No sé de qué me estás hablando. Mira, dejemos el paso atrás y qué te parece si vamos a tomar algo. ¡Ay, me encantaría! Pero no tengo sed. Lástima. ¡Chao! ¿Quiere otra? ¡Chao, chao! ¡Otra, otra, 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 otra! Estuvo espectacular. Espectacular. ¿Qué esperas para decírselo? No, no, no. Es que recién terminó el show. ¿Y la gente quiere otra? ¿Quiere una, una más, otra, otra? ¡Otra, otra, otra! Bueno, está bien. Vamos a ver qué puedo improvisar. ¡Vamos! 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 Se graba y con este se va directo a streaming. Ya tenemos todo preparado. A ver, ¿a quién le toca ahora? Sí, un segundo, chicas. Qué lindo. Ey, 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 conozco esa mirada. ¿Alguna vez has metido en problemas con mis ideas? No.